Buenos días muchachos, bienvenidos a este segundo laxo. Nuestro tema de hoy, impactos ambientales y desequilibrios ecológicos. El desequilibrio ecológico viene dado por dos factores. Una por la perturbación externa al medio, puede ser natural o creada por el hombre. La natural, entre ellas tenemos lo que son los huracanes, tormentas, temperaturas elevadas, entre otros que han alterado.